¿Y eso? ¿Eso tan hermoso de ahí? ¿Qué es? Es el huidado. Es la hembra. ¿La hembra de...? Es el huidado. ¿No sabía que eran marinos también eso? ¿Eso es una especie de garza, estoy? ¡Oh, qué linda! ¡Qué hermosa garza! Pero es como de raza de garza. Es otra raza de las hermosas de cuesta. ¡Shh! ¡Mira! ¡Ay, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Qué difícil tomar esta garza, es tan linda! Voces del mar. Sonidos marinos. Arriba los pelícanos. Esta es la vida marina. La vida que me encanta. De aquí nací... Coquimbo, lugar de aguas tranquilas, como ven. Pero nada de tranquila. Esos pajaritos, no sé cómo se llaman. Les voy a preguntar al caballero que vende pescado aquí, el pescado. Miren, esos pajaritos de pico rojo, ¿cómo que son? Estas son las monjas. ¿Cómo que las monjas? Monjas, las monjas. Son los pajaritos de pico rojo. ¿Cómo se llaman? ¿Eso cómo se llaman los de pico rojo? No, yo no, no tengo nada nada más. Creo que es de... Creo que los trajen de... De las cifras de Jero. Los frailecillos. Ah, los frailecillos. Ya, ahí están. Son los frailecillos, sí. Ay, qué hermosos. Claro, nunca los había visto en Coquimbo. Es el que tiene el pico rojo, el macho. Y ahí hay una pico rojo. Ah, pico rojo macho y la plomita es la... 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 Qué linda. No. Frailecillos. Qué bonito. ¿Y ese come del sartén? ¿No se quema? Que está, que se quema, que es el perro. Pero es un pájaro que se quede el perro. ¿Y estos lobos, estos lobitos también son amigos de ustedes? Los lobitos marinos. Mire, mire, mire. No se vaya a caer. ¡Ay! El de una. ¡Oh! El de una. ¡Eh! ¿Este cómo se llama? El de una, el de una. ¡Oh! ¡Eh! ¿Y le puso nombre o no? ¿Lo bautizó? No, todavía no. Todavía no la bautiza. ¿Me conocen? ¿Tres jueces no? ¡Oh! ¡Eh! Mire, mire. ¡Vaya, va a ir a lo demás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Qué sonido maravilloso! ¡Qué sonido maravilloso! ¡Qué sonido maravilloso! ¡Ah, pues vengo! ¿Y qué? ¿De qué del lado del dama? Yo, de la parte alta. Del cerro. Pero aquí no había pasado. Nunca había venido para acá. ¿Y esto que están haciendo aquí? ¿Tan rico? No, no. Está perfecto, hermano. Esca, bien. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Azaíta! ¡Azaíta! ¡Eh! ¡Mire! ¡Azaíta! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso sí que es un lujo! ¡Un lujo! ¡Pere, pere! ¡Wow! ¡Eso sí que es un lujo! ¡Ah, mira! ¡Aprovecho! ¡A usted es muy amable! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mepo! ¡Toma! 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 ¡Ahora sí que es un lujo! ¡Se lo pelé! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Tenían hambre todos! ¡Y eso espera ahí con el hocico abierto! ¡Bien! ¡Wow!